Chabacos del canal Mr. Gamer, bienvenidos a esto que es como darle cuello al diablo, si al chamuco, al patas de cabra Y lo primero es llegar a esa zona, exactamente aquí donde están ustedes viendo, ahí hay un cofre y a veces nos sale el escudo Así que está bastante cerca, sería de volada, si no se pierden así como yo, pero en general es bastante rápido Y bueno, una vez que tenemos ya este escudo, llegó la hora de ir con este brother Ajá, ok, para pues darle cuello de manera muy sencilla ¿Cómo? Llegamos a este lugar, verdad, y nos vemos a la parte de atrás del trono de este patas de cabra, de este chamuco Bueno, ahí vieron que lo lancé, me tapa un poquito lo que es la niebla, esta niebla roja Entonces nada más traten de librarla, entonces es como si el trono fuera más grande, vean, ahí se ve otra vez Ajá, entonces traten de hacerse a un lado un poquito más, para que no les estorbe esa especie de humo rojo Ajá, y una vez que lo hagan, pues van a estar lanzando así como yo le estoy haciendo, verdad, van a estar lanzando este escudo, ok Vean, ahí ya le dañamos, ya llevamos 50, bien tranquilito, mira, el amigo sigue ahí sentadito Pues así quédate bro, la verdad, no queremos tener problemas contigo, no Entonces, ahí está, y bueno mis amigos, sigan apoyando, sigan suscribiéndose, dejando like Para que regresen los trucos de lotes baratos, va, ándale, sí, fíjate, eso es algo bueno, no Sí, todos los que quieran que regresen, que dejen like y se suscriban al canal, va que va Bueno, sus comentarios sean bienvenidos Y quiero darle crédito a nuestro amigo Camilo Sky, que nos ayudó a hacer este truco compañero Gracias, te lo rifaste, y pasen a su canal, por ahí le echa la cara, amigos, sí, claro que sí Bueno, ahí está, eliminamos a Mephisto, mis amigos, ya está, más que muerto, muertísimo Se fue al cielo de los diablos, ¿habrá cielo de los chamucos? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, ahí está, me despido mis amigos Pórtense bonito, aunque no se porten bien Y ya saben, código de creador, MrGamer, tienda Epic y Fortnite Adiós